Buenas noches, señores participantes del Diplomado de Derecho Constitucional y Proceso Social Constitucional. Esta noche nos honra con su presencia nuevamente el doctor Percy Castillo, quien nos va a desarrollar el tema del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, un fuerte aplauso al doctor Percy Castillo. Desde todo, buenas noches. Es un placer compartir con ustedes nuevamente una clase en este curso. Vamos a empezar el tema, creo yo, por el ámbito que menos se conoce en general, que es el tema del Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos o lo que es en sí mismo el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y al final, si nos queda más tiempo, si nos queda algo de tiempo, veremos lo que es propiamente el Tribunal Constitucional. Digamos que es una experiencia más cercana, que tenemos aquí cerca, qué es lo que significa propiamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Si están todos de acuerdo, si no empezamos con el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces empezamos con lo que es justamente el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ante todo, es una pena que no se vea completo. Pero, ¿qué podemos decir? Es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como su nombre lo dice, nace en un momento histórico determinado para todo lo que es la región de Latinoamérica, que comprende en general todas las Américas, América del Norte, América Central y América del Sur. Debemos recordar que las Américas es el primer continente que adopta una Declaración Internacional de Derechos Humanos. Muchas veces se cree, erróneamente, que el primer instrumento internacional que reconoce o que declara los derechos humanos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual es un error, ¿no? El primer instrumento internacional en materia de derechos humanos es la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano, de 1948. Obviamente se trata de una relación, tampoco se trata de una diferencia de épocas muy grandes. La Declaración se adopta aproximadamente en marzo de 1948, y ustedes saben que la Declaración Universal de Derechos Humanos se adopta en diciembre. Pero igual, por meses, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano es el instrumento internacional más antiguo en materia de derechos humanos. El primer instrumento internacional, entonces, en materia de derechos humanos, se da aquí, en las Américas. Y este documento va a constituir la base de lo que sería luego el Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Recordemos que este instrumento es muy antiguo, es del 48, pero sin embargo tiene una singular importancia dentro del sistema interamericano, ¿no? Solo, como vamos a ver, algunos países adoptaron o se adhirieron a la Convención Americana de Derechos Humanos, y otros países no se adhirieron a la Convención Americana. Para aquellos países que no se adhirieron a la Convención Americana o al Pacto de San José, justamente constituye su único instrumento internacional reconocido, esta Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano. Por eso es importante. Vamos a ver que tiene un uso para el sistema muy importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nace más o menos en los años 60, pero sin embargo tiene trabajo, se reconstituye absolutamente a partir justamente de que entra en vigor el Pacto de San José, o también conocida como la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, entonces, es una institución muy antigua, ¿no? Pero cuyas competencias han sufrido una transformación radical. Existen antecedentes remotos de lo que era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sirvieron de base para lo que es hoy día, ¿no? Pero vamos a ver cómo se ha padecido un proceso de transformación, ha ido evolucionando. ¿Cuál es el gran espalarazo del sistema interamericano? ¿Cuándo podemos hablar propiamente del sistema? ¿Cuándo entra en rigor justamente la Convención Americana de Derechos Humanos? La Convención Americana de Derechos Humanos constituye el paso final, la consolidación completa de este sistema regional de protección de derechos humanos. Recordemos que cuando hablamos de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, en doctrina se hace una diferenciación clásica, ¿no? Lo que es el sistema universal, representado por los mecanismos e instrumentos de Naciones Unidas, y lo que es el sistema regional, que está constituido básicamente por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, la base del actual sistema interamericano de protección de derechos humanos es la Convención. La Convención es ese pilar fundamental que sostiene todo lo que constituye el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por eso que es el instrumento más valioso, será el instrumento más recurrido. La Convención es la base, es el pilar fundamental. Si queremos saber qué es el sistema interamericano de protección de derechos humanos, tenemos que leer la Convención. La Convención es derecho interno. Esto tenemos que tenerlo muy claro. La Convención tiene el nivel constitucional, más incluso, se señalan por algunos autores, superior a la Constitución, y por ende, es derecho interno, norma directamente aplicable. Aquí en el Perú, los señalamientos de la Convención Americana no requieren de norma interpósita, se aplican directamente en nuestro derecho, y por ello es un instrumento tan importante en general para la protección de derechos humanos. ¿Cuándo se perfecciona el sistema? El sistema se va perfeccionando producto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La jurisprudencia de la Corte Interamericana va a ser justamente aquella que consolide el sistema. El sistema termina de afinarse y continuamente va perfeccionándose por medio de la jurisprudencia de la Corte. Porque, claro, el gran trabajo que va a tener la Corte es justamente interpretar la Convención. Y no solo interpretarla, la interpreta para aplicarla a casos concretos. Por eso es que el sistema se perfecciona en relación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero también en virtud de la adopción de protocolos adicionales a la Convención u otros tratados. La base del sistema, ya se los mencioné, es la Convención. Pero a la par de la Convención, existen, se han ido dando a través del tiempo otros instrumentos internacionales muy importantes. Como por ejemplo, la Convención Interamericana para la Prohibición de la Tortura. Que es un documento específico que se adopta, que se ha adoptado a nivel de las Américas para prohibir y erradicar la tortura. Este instrumento, la Convención contra la Tortura, es justamente estos protocolos adicionales, esos otros tratados que van a ser parte también del sistema interamericano. Entonces, tenemos una idea muy clara. La base del sistema, ¿se me escucha? La base del sistema es la Convención, pero a la par tenemos que con el que ellos han ido dando otros instrumentos internacionales muy importantes. Entre ellos, la Convención contra la Tortura y también el Pacto para la Abolición de la Pena de Muerdos. Son instrumentos adicionales de la Convención, que también son tratados, que también son derechos internos, que justamente van ayudando a lo que constituye este perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. El sistema se consolida con la Convención, en un momento, quizás, ¿no? Nace con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se consolida con la entrada en vigor de la Convención Americana y se perfecciona producto de la jurisprudencia de la Corte y con la adopción de protocolos adicionales y otros tratados justamente que desarrollan derechos humanos específicos, ¿ok? ¿Cuándo nace este sistema interamericano? ¿Cuándo podemos ubicar su momento histórico de nacimiento? En la Novena Conferencia Internacional Americana, brindó dos instrumentos jurídicos importantes. La Carta de la OEA. El momento fundacional del sistema, que algunos actores de aquí lo señalan, puede estar situado en la Carta de la OEA. La Carta de la OEA, ¿qué es la OEA de todo? La Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos, cuando se constituye, ¿se constituye para qué? Para proclamar derechos fundamentales y establecer como deber de los Estados respetar los derechos de la persona. Para eso, se constituye la OEA. Es uno de los fines de la OEA. La Organización de Estados Americanos se constituye en sí misma, ¿para qué? Para, según se señala en el Estatuto, proteger y promover derechos fundamentales. Entonces, es posible situar a esta Carta de la OEA como la base sobre la cual el sistema interamericano va a nacer, de manera muy embrionaria, pero es posible situarla como su partida de nacimiento, la Carta de la OEA. ¿Y cuál es el instrumento en sí? Todo el mundo ya consigue es el inicio. Como les mencionaba, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del OEA. Ahora, este documento, este instrumento internacional, tiene algunas características propias. ¿Cuáles son? No es un tratado y, por tanto, no es vinculante. Nosotros debemos tener algunos conceptos muy claros cuando hablamos de instrumentos internacionales. Hay dos tipos de instrumentos internacionales, básicamente. ¿Cuáles son? Las declaraciones y los tratados. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos instrumentos? Las declaraciones no tienen carácter vinculante. En cambio, los tratados sí vinculan. Entonces, esta es la gran diferencia que existe entre todos los instrumentos internacionales. Las declaraciones no son vinculantes. Solo son vinculantes los tratados. Este concepto debemos tenerlo muy presente. Un Estado, en principio, solo se encuentra obligado por los tratados. Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ningún Estado puede dejar de cumplir el documento de acuerdo al tratado cuando lo firme. El Estado se obliga a cumplirlo y su obligación es tal que no puede oponer derecho interno frente a los compromisos que asume mediante un tratado. Cuando un país firma un tratado, luego no puede negar ningún instrumento de derecho interno para negarse a cumplir el tratado. Por ello, que los países deben reflexionar seriamente al momento de firmar un tratado. Si firman un tratado, luego no puede decir, yo no quiero cumplir, mi ley me lo prohíbe, etc. Cuando se firma un tratado, se cumple. No existe instrumento de derecho interno que sea oponible frente a la firma de un tratado. Primero, por el concepto claro. Las declaraciones no tienen de por sí un valor vinculable. Una declaración constituye una expresión de buenos deseos por parte de un Estado. Las declaraciones configuran aquello que el Estado está de acuerdo en que va a hacer, pero no se compromete. Las declaraciones constituyen justamente eso. Señalamientos de un camino que el Estado ve con buenos ojos, pero al cual no se compromete seguir. Por eso no es vinculante. Esta declaración americana de derechos y deberes del hombre no es un tratado. Por tanto, no es vinculante. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ahora bien, respecto a ella, es posible armar dos elementos o dos consideraciones muy claras. Primero, puede ser fuente de costumbre internacional, que sí es valorada en el derecho internacional público. El documento puede que no sea un tratado, pero los contenidos de este documento, llamado Declaración Americana de Derechos y Bebenes del Hombre, sí son importantes. son importantes porque constituyen costumbre internacional, porque no se puede decir que los señalamientos que contiene esta declaración sean extraños a lo que constituye la costumbre jurídica internacional. El documento en sí no es vinculante, pero sí es base para lo que se constituye la costumbre internacional. Y por otro lado, es también, si se puede afirmar de esta declaración, que es una fuente de principios fundamentales de los Estados. Los Estados no estarían y deberían estar inorientados por estos señalamientos contenidos en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano. Las declaraciones pueden que no olviden directamente, pero sí constituyen justamente una afirmación del Estado por alcanzar determinados fines. Por tanto, alegremente no se puede decir, firmo toda la declaración de justicia, porque el Estado, si bien no se obliga directamente, sí se obliga por un criterio de principio, porque por algo lo está firmando. O sea, un Estado no puede firmar una declaración y hacer absolutamente lo contrario, porque eso justamente va contra la costumbre jurídica internacional. Si el Estado firma una declaración, el Estado se obliga, cuando menos, a respetar esos contenidos. No tiene un valor vinculante directo, eso es correcto, pero tampoco el Estado puede actuar de forma distinta a lo que ha sido una expresión de deseo al momento de suscribir el documento. Por otro lado, existe otra declaración muy famosa, y nosotros sabemos cuál es. ¿Cuál sería la otra declaración famosa en particular? La Declaración Universal de Derechos. ¿Cierto? La Declaración Universal, ustedes van a decir, entonces no tiene valor vinculante. Esta particular Declaración Universal de Derechos, ¿no?, sí tiene valor vinculante. ¿Por qué? Porque posteriormente a su firma, los Estados estuvieron de acuerdo en reconocer el valor vinculante. Es decir, años después, los Estados dijeron que es vinculante, y lo ha firmado ante la Asamblea de Naciones Unidas. Por eso, la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí es un documento que tiene carácter vinculante. Cuando nació, quizás no, pero años después, los Estados decidieron darle este carácter vinculante a la Declaración Universal de Derechos Humanos, circunstancia que no ha ocurrido de esta forma, con esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Pero de todas maneras, hasta no ser vinculante, es un documento muy importante, y es un instrumento que es justamente la génesis de, propiamente, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por ello, es de por sí importante. ¿Cuál es el instrumento base del sistema? El instrumento base del sistema, ya se lo dije, es este, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿No? Bueno, la Convención Americana, entonces, ¿cómo nace? Antece de él, el fruto de los proyectos presentados por el Comité Interamericano de Consultos, de Turisconsultos. La Comisión Interamericana, las proposiciones y observaciones formuladas por los Estados Partes. Ya por estos años, estamos hablando alrededor de los años 60, mediados de los 60, había convencimiento de parte de los Estados miembros de la OEA que era necesario evolucionar a un documento más completo. ¿Ya? Ya en Europa, tenían la Convención Europea de Derechos Humanos que en el año 60, pero todavía para esta región no existía un documento o un tratado que sea vinculante. Desde estos momentos, parte de la génesis de que la OEA justamente adoptaba un documento que esta vez sea un tratado, es decir, que tenga carácter vinculante. Se forma este Consejo Interamericano de Consultos. Existe también una propuesta dada por la Comisión Interamericana, porque la Comisión Interamericana existe antes de la Convención. ¿Ya? La Comisión Interamericana, como dije al principio, es un organismo previo, previo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ya existía antes la Comisión, pero tenía tareas muy, muy sesgadas, de poca, realmente de poca importancia. Pero la Comisión Interamericana también presenta un proyecto y estos proyectos son debatidos justamente en el seno de la OEA y son debatidos obviamente por los Estados partes de la OEA. Como decimos acá, se siguió el esquema europeo, ¿no? En lo concerniente a dotarlo de mecanismo de protección de derechos, pero no se le dotó de un órgano político. Obviamente, los jurisconsultos, la Comisión Interamericana, tenían en mano ya la Convención Europea de Derechos Humanos. O sea, no era una generación heroica, porque ya había modelos anteriores del cual podían tomar consideraciones comunes. Una de esas fue justamente crear un mecanismo de vigilancia del tratado, ¿no? Los jurisconsultos llegaron a la conclusión que era importante que un tratado tenga un mecanismo de vigilancia. Porque obviamente los Estados pueden que firmen, pero pueden también que tengan ánimo de sacarle la vuelta al tratado. Para corregir ese ánimo de los Estados, de no siempre cumplir aquello que firman, se llegó a la conclusión que era necesario dotar al sistema de un mecanismo de control, ¿no? Como ya existía en Europa. En Europa ya existía, a raíz justamente del convenio europeo, un instrumento de control llamado Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, se copia la figura, se traslada la figura también a lo que sería la Convención Americana de Derechos Humanos. La convención, gran parte de su trabajo se desarrolló en San José. Por eso es que al final la Convención de Derechos Humanos también conocía como Pacto de San José, porque gran parte de los trabajos de elaboración de la Convención fueron desarrollados en San José de Costa Rica. Por eso a veces se confunden los términos, cree que el Pacto de San José es diferente a la Convención Interamericana, ¿no? Es lo mismo. Solo que fue el nombre que recibió producto de que los trabajos se hicieron justamente en San José de Costa Rica. La Convención es luego, se ha complementado luego de que fue firmada por dos protocolos adicionales. El protocolo de San Salvador, relativo a Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Ustedes saben que los protocolos son documentos que complementan el tratado. Son obligaciones adicionales. Un país puede firmar, en este caso la Convención, pero no firmar los protocolos. Eso es perfectamente válido. Como país también puede firmar la Convención, los protocolos. Cualquiera de los dos, o los dos si lo deseas. Pero lo que no puedes hacer es firmar solo los protocolos. Tienes que firmar la Convención. Los protocolos son documentos adicionales a la Convención, que desarrollan justamente temas específicos. El protocolo de San Salvador desarrolla lo que son los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el protocolo, el otro protocolo, es el relativo a la abolición de la pena de muerte. Estos son documentos adicionales a la Convención Americana, que los países pueden decidir si se adhieren o no se adhieren. Pero, en principio, si se van a firmar, tienen que firmar primero la Convención Interamericana. La Convención Americana. La Convención Americana está suscrita por los siguientes países que ustedes ven. Quienes han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta el momento 25 países. Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Chile, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Granada, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uriná, Inédito, Vago, Uruguay y Luzón. Cuando, para firmar la Convención, para adherirse a la Convención Americana, se tiene que dirigir una comunicación al Secretario General y Luzón. Ahora, la Convención Americana tiene dos partes claramente señaladas en el propio tratado. Una es el reconocimiento de derechos, es decir, todos los derechos que se reconocen a los ciudadanos americanos. Y la otra es lo referente a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, como les mencioné, es un mecanismo de vigilancia del tratado. Es una fórmula por la cual los Estados crean un organismo que se va a encargar de vigilar que los Estados justamente cumplan con lo que ellos han firmado. Se decidió separarlo, de manera que sea para los países más sencillos optar por las firmas. Porque no todos los países estuvieron de acuerdo porque se doce a la Convención de un instrumento de control. Y como no había consenso, se decidió separar las firmas. Un país, por tanto, podía firmar la Convención, pero no reconocer la competencia contenciosa de la Corte. O sea, un país podía solo firmar la Convención, pero no reconocer la competencia contenciosa de la Corte. Y de hecho, ha sido ocurrido. Porque como ustedes quizás ven aquí con claridad, hay 25 países que han firmado la Convención, pero solo 19 le han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y es más, esta lista se ha reducido a 18 porque Venezuela ha decidido retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Ya lo había hecho antes, y ya esto va. O sea, no es extraño que un país se retire de la competencia contenciosa. El Perú es firmante tanto de la Convención como de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Como ustedes lo ven ahí, el Perú está arriba, como signatario de la Convención, y el Perú también está acá como país que ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Cuando el Perú firma la Convención Americana, el 18 de julio de 1978. Es decir, durante gobiernos militares. Pero los militares los que se adhirieron a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Ahora, claro que sería muy rápido de lectura, pero hay un país muy grande que no ha firmado ninguna de las dos. ¿Cuál es? Estados Unidos. Estados Unidos ni ha firmado la Convención Americana, ni ha reconocido obviamente la competencia contenciosa de la Corte. Tampoco Canadá, la verdad es decir. Estados Unidos no ha firmado la Convención, ni ha reconocido mucho menos competencia contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque es un tratado al cual cada país se adhiere libremente. O sea, nada obliga a un país a firmar un tratado. Si un país lo firma es porque quiere. Y si lo reconoce, pues tiene que cumplir aquello que ha significado justamente su firma. En el Perú, como ya le mencioné, entra en rigor del 18 de julio de 1978. La Convención entra en vigencia para un Estado que la ratifique o se adhiera a ella en la fecha del depósito del instrumento de ratificación y adhesión. Es decir, en el momento que el Perú se acerca al Secretario General de la OEA y le dice, yo me adhiero a la Convención, desde ese momento la Convención es vigente para el país. Y eso ocurrió el 18 de julio de 1978. Y el 18 de julio de 1978, el Perú es miembro de la Convención Americana y le ha reconocido competencia contenciosa a la Corte. La Convención Americana de los Humanos tiene algunas características particulares. Tiene carácter autoexecutorio. Es decir, no necesita de derecho interno. A veces pueden imaginarse erróneamente algunas personas que la Convención Americana necesita una ley o de leyes para aplicarse. No. La Convención Americana, conforme ella misma lo señala, rige de manera directa o inmediata como la Constitución. No necesita ley interposta. Por tanto, cuando ustedes citen la Constitución, si quieren pueden obviar la cita de la Constitución y pueden citar directamente la Convención Interamericana, la Convención Americana de los Humanos. Es ley aplicable. Es más que una ley. Ninguna ley podría oponerse al texto de la Convención Americana. Ninguna. Es autoexecutoria. Se cumple de manera directa. Es directamente invocable. Y esto debe quedar claro. Se aplica directamente a los Estados Federales. Cuando un Estado Federal deposita su adhesión, en este caso a la Convención, se obliga a todo el país. Es decir, un Estado Federal, ustedes ofrenden, que está compuesto de varios otros Estados en sí mismos. Pero cuando se afirian a la Convención Americana, cuando la aceptan, la Convención se aplica a todo el país, sin cláusula federativa. Es decir, se aplica directamente, sin importar que se trate de Estados federados o no. Se aplica directamente y no valen las cláusulas de expulsión. Y es justamente una de las razones por las cuales Estados Unidos no la firma. Porque de firmar la Convención, esta Convención obligaría a todos los Estados. Y los Estados miembros de Estados Unidos tienen legislaciones, en muchos casos, diversas y contrapuestas con la Convención. Y eso obligaría a todos los Estados a reformar sus constituciones y a reformar sus leyes internas a tenor de la Convención. Por eso, dentro de otras razones, él no lo hace. ¿Qué derechos reconoce? Todos deberíamos saberlo. Reconoce derechos civiles y políticos, que van desde los artículos 3 al 25, y reconoce los derechos económicos, sociales y culturales, que están contenidos en el artículo 20. Para hacer más extensivos los derechos económicos, sociales y culturales, se ha firmado un protocolo adicional. Ya lo dije. El protocolo de Salvador Bahía. Que es el protocolo adicional que desarrolla justamente todos los derechos económicos, sociales y culturales. Como ven, obviamente, la Convención abunda en lo que son derechos civiles y políticos y es reducida en lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Esto obedece a una concepción de los derechos humanos del momento, en la cual esperaba la idea de que los derechos civiles y políticos son de inmediata exigencia y los derechos económicos, sociales y culturales eran de exigencia relativa. Es decir, ya se hará en el tiempo, sin mencionar en otros años, y se creía de que los derechos económicos y sociales y culturales fueran exigibles. Hoy en día está porque esa concepción está absolutamente superada. Los derechos económicos y sociales y culturales son plenamente exigibles. No se trata, como se reguló, de derechos progresivos, es decir, ¿sabe Dios cuándo se aplicará? No. Los derechos económicos y sociales y culturales son directamente exigibles. Y nuestra Constitución también lo contiene. El compromiso de los Estados. Quizá la cláusula más importante justamente contenida en la Convención Americana sea justamente esta. El compromiso de los Estados al respeto y la garantía de los derechos humanos. Los Estados cuando firman, cuando han firmado esta Convención Americana, se obligan a respetar, a respetar y a garantizar los derechos humanos. No son palabras bonitas puestas en un documento por el azar. Son palabras que tienen una trascendencia muy particular porque el Estado se convierte a respetar. Ergo, no vulnerar derechos. No tomar ninguna acción ni omisión que pueda vulnerar derechos fundamentales. Y por ende también se compromete a garantizar los derechos. son los compromisos que el Estado asume. ¿Se apagó? Supongo que se me escuchaba, ¿no? En todo caso, las palabras estas, respeto y garantía, no son términos efumísticos. Son términos que conllevan significados muy importantes. El respeto consagra la obligación estatal de no vulnerar los derechos. Obligación de no vulnerar. Y la garantía implica la obligación del Estado de crear mecanismos que hagan factible el goce de los derechos. Es decir, de tomar acciones proactivas que garanticen el efectivo goce de los derechos fundamentales. No se trata de que el Estado dice, bueno, yo reconozco el derecho a la vida. En fin. Y no se toman acciones concretas justamente para hacer evidente ese respeto a la vida. Es decir, no se toman, por ejemplo, las acciones que proscriban o que sancionen el homicidio o que sancionen la desaparición forzada de personas, etc. El compromiso de garantía implica la obligación de crear mecanismos que aseguren el efectivo goce de un derecho. No se puede decir, reconozco el derecho a la salud si es que el Estado no crea mecanismos para el efectivo goce del derecho a la salud. Es decir, si un Estado no tiene hospitales y servicios de salud adecuados para atender a su población, no puede decir que cumple con el derecho a la salud. El Estado tiene la obligación de crear estos mecanismos que hagan efectivo el goce de los derechos. De ahí que estos términos respeto y garantía sean tan importantes. Son la clave justamente que garantiza y que hace factible la real vigencia de los derechos humanos. Porque la responsabilidad estatal está involucrada en este respeto y en esta garantía. Otro señalamiento importante es la adopción de disposiciones de derecho interno. Una obligación sin lugar a dudas importante es que justamente el Estado cree mecanismos internos para proteger estos derechos. Cree fórmulas que permitan la real vigencia y la real protección de los derechos humanos acugiendo el principio de la no discriminación como base fundamental. El Estado no puede discriminar, el Estado está obligado justamente a brindar esta garantía y este acceso al ejercicio de derechos para todos sus ciudadanos. Y este señalamiento es también bastante claro. Otros señalamientos importantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención señala también mecanismos que permiten justamente la suspensión o la restricción de adictos derechos. Ello ocurre básicamente cuando se presentan circunstancias que ameriten circunstancias extraordinarias llámense los Estados de excepción los Estados de régimen de excepción como el Estado del sitio del Estado de emergencia que hacen necesaria justamente una restricción al ejercicio de derechos fundamentales. ¿Qué características debe tener esta situación de emergencia? Debe tratarse de guerra de peligro público de una grave amenaza de independencia del Estado amenaza de la seguridad del Estado estas circunstancias pueden habilitar la restricción justamente de derechos. Características de la emergencia inminencia de excepcionalidad única alternativa cuáles son los efectos que puede tener la emergencia sobre la población o el Estado qué obligaciones tiene el Estado al momento de acogerse a estas cláusulas de suspensión la obligación de informar a los ciudadanos decirle ciudadanía por estas circunstancias tan particulares yo como Estado me veo la obligación de restringir determinados derechos fundamentales tiene esta obligación de informar y cuáles son estas condiciones específicas principio de necesidad proporcionalidad y temporalidad es decir la medida que yo voy a asumir de restringir derechos fundamentales tiene que tener un compromiso con la necesidad voy a hacerlo porque es la única alternativa que tengo digamos para superar una circunstancia de emergencia es proporcional al fin que yo quiero alcanzar no puedo adoptar medidas que sean desproporcionadas como el fin el cual yo quiero alcanzar y sobre todo un criterio muy importante es la temporalidad la Corte Interamericana ya ha señalado varias veces que un Estado de emergencia una situación excepcional es eso y que no puede prolongarse de manera indifinida es decir sobre un territorio de un país no puede crearse un Estado de emergencia por 20 años como ocurre en otras latitudes ustedes saben por ejemplo que Egipto estuvo en un Estado de emergencia todo el país por 30 años ¿por qué? para restringir derechos fundamentales como todo el país estaba en un Estado de emergencia los derechos fundamentales estaban restringidos recién el nuevo presidente de Egipto ya levantó ese Estado de emergencia de 30 años para evitar situaciones como esas es que la Convención señala que esta suspensión debe tener un carácter de temporal o sea está prohibido declarar situaciones de excepción de manera continua y prolongada porque si no ya no se trata de circunstancias de excepción sino básicamente de circunstancias cotidianas entonces la Convención se cura en salud y exige esta temporalidad para lo que significa el régimen de excepción la Convención también establece que derechos no pueden suspenderse que derechos no pueden suspenderse o restringirse nunca la personalidad pública obviamente el derecho a la vida derecha y integridad personal por evicción de la actitud libertad de consciencia de religión protección de la familia derecho al nombre derecho al niño derecho a la nacionalidad derecho a los políticos ni las garantías indispensables para la protección de tales derechos incluso en el estado de sitio que es el régimen en el Perú más grave ciertos derechos no se suspende jamás se va a poder suspender el derecho a la vida ni el derecho a la integridad personal no habrá circunstancia alguna que habilite por ejemplo a torturar no hay circunstancia de emergencia alguna que habilite al estado a torturar eso no existe por circunstancia más grave que puede existir tampoco atentar contra la vida de las personas esas circunstancias están absolutamente excluidas pero sobre todo y un señalamiento importante que hace la convención es el tema de que no se pueden suspender las garantías judiciales para la protección de los derechos ¿cómo traducimos estas garantías judiciales? las traducimos en que no se puede suspender por ejemplo el acceso al área corta y al amparo no se puede suspender nunca porque son justamente garantías para la protección de derechos que el Código Procesal Constitucional hoy es bien claro en señalar que el área corta no se puede suspender jamás siempre habrá acceso a la protección que te va a brindar el área corta y este señalamiento realizado por el Código Procesal Constitucional obviamente viene dado por este señalamiento que realiza la propia convención no se puede suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos la corte interamericana ha tenido la oportunidad justamente de establecer que se debe entender por suspensión de derechos porque algunos estados imaginaron que suspensión en términos latos significa no al derecho pero la corte fue clara en señalar que cuando habla de suspensión realmente está hablando de una restricción al ejercicio del derecho es decir no es que el derecho se suspenda no es que no exista el derecho sino que se realiza una restricción por ejemplo el libre tránsito cuando hay un estado de emergencia el libre tránsito puede ser restringido es decir pueden prohibir las concentraciones y se puede poner un toque de queo perfecto pero ello no quiere decir que el derecho al libre tránsito está suspendido es decir que no existe el derecho al libre tránsito lo que se hace es establecer restricción pero no se suspende el derecho y ella esta señalización o esta puntualización de lo que es la suspensión justamente la ha establecido la corte interamericana de derechos humanos porque se interpretaba mal la suspensión los estados se interpretaban perfecto la suspensión quiere decir que no hay derechos y eso era una interpretación errada de la convención americana también se ha sido claro en señalar justamente que el habeas corpus no se puede suspender jamás el acceso a habeas corpus no puede ser nunca suspendido tiene que establecerse claramente una relación entre los derechos y las garantías que se protege mediante justamente estos instrumentos la convención interamericana de derechos humanos muy bien hasta aquí hemos hablado de lo que constituye la convención americana en sí misma como ya hemos señalado la convención es el pilar fundamental del sistema interamericano de derechos humanos el otro pilar viene dado justamente por los mecanismos que existen para salvaguardar el cumplimiento de la convención estos mecanismos estos organismos son dos la comisión interamericana de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos son estos dos los mecanismos que existen para justamente garantizar el cumplimiento del tratado ¿cuál es la naturaleza de la convención? la naturaleza de la convención es justamente ser un organismo que se encargue de velar por el cumplimiento de este tratado ¿verdad? el estatuto de la convención todo lo que las funciones que la comisión debe desarrollar se encuentran señaladas en la propia convención pero se encuentran todavía más desarrolladas en lo que es su estatuto su estatuto va a definir lo que son sus funciones entre los países que son signatarios de la convención americana y de los que no lo son es decir cuando se pensó en un sistema de protección de derechos humanos obviamente se dijo es mejor tener una corte que justamente sea la que sanciona a los estados cuando vulneren o cuando trasgredan los señalamientos que la convención contiene para llegar a la corte se hizo necesario se pensó en que la comisión interamericana hiciera sus veces de una especie de fiscal perfecto pero estas funciones solo van a poder ser asumidas para aquellos países que han ratificado la competencia contenciosa de la corte o sea aquellos que han reconocido la competencia contenciosa de la corte interamericana ¿qué hacemos con los otros países que son miembros de la OEA pero que no han suscrito la convención americana ni menos aún la reconocida competencia contenciosa de la corte o sea como ya hemos visto han firmado 25 países en la convención americana y solo 19 le reconocieron competencia ¿saben cuántos países tiene la OEA? la OEA tiene más de 33 países es decir un buen número de países miembros de la OEA no ha firmado la convención americana entonces ¿qué hacemos con estos países que no han firmado la convención americana? estos países se encuentran obligados a respetar derechos obviamente en virtud de la convención porque no lo han firmado pero sí en virtud de la declaración de derechos y deberes del hombre americano ¿verdad? Estados Unidos como ahora hay ejemplo no ha firmado la convención americana pero sí firmó la declaración americana de derechos y deberes del hombre por tanto la evaluación que se realice sobre los Estados Unidos no va a estar dada por la convención sino va a estar dada por la declaración americana de derechos y deberes del hombre ¿quién va a hacer esa evaluación? esa evaluación la va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hecho todos los años la Comisión Interamericana publica un informe sobre el cumplimiento de los derechos humanos en aquellos países que no han firmado la Comisión Americana y todos los años le entrega un informe a los Estados Unidos y todos los años elabora informes sobre estos países que no han firmado la Convención pero claro estos informes no tienen carácter vincular es decir el Estado los recibe y si quiere los incinera o si no los guarda o empapela las habitaciones que quiera con ellos porque no tienen por qué hacer el espacio para los países que no han suscrito la Convención el examen que hace la Comisión es solamente una especie de recomendación por tanto para los países que no han suscrito la Convención por tanto el instrumento o el baremo de control va a ser esta declaración americana de derechos y deberes del hombre ok entonces existe una diferencia de tratamiento para los países que han suscrito la Convención lo que vale es la Convención para los que no la han suscrito lo que vale es la declaración americana de derechos y deberes del hombre ¿quién le hace el seguimiento a esos países que no han suscrito? la Comisión Interamericana la Comisión Interamericana sobre estos países formula recomendaciones por esta recomendación no tienen el carácter de vinculante por tanto si el Estado quiere las asume y si no, no entonces me mencionaba que existe esta diferencia de tratamiento ahora mucho se discute con mucho en ese Estado de sí sobre la composición de la Comisión Interamericana muchos acusan de la Comisión Interamericana también se apaga los miembros de la Comisión Interamericana son elegidos por los Estados los Estados votan para la elección de los miembros de la Comisión cada país lleva su candidato y si el candidato encuentra consenso gana es decir no los comisionados de la Comisión no son elegidos por el azar no son elegidos por una ONG son elegidos por los propios Estados los propios Estados votan y eligen al comisionado la composición de la Comisión como ustedes ven en pantalla es de 7 miembros elegidos por 4 años ustedes saben cuál fue el último representante peruano ante la Comisión Interamericana de Hechos Humanos no Diego García Zayán es miembro y presidente de la Corte Interamericana el último representante peruano ante la Comisión Interamericana o miembro de la Comisión Interamericana fue la actual alcaldesa la actual alcaldesa fue miembro de la Comisión Interamericana es decir fue elegida fue llevada su candidatura por el Perú y fue elegida por los Estados como miembro de la Comisión Interamericana el periodo de mandato como miembro de la Comisión Interamericana es de 4 años obviamente existe una cláusula por la cual el país te nomina pero tú no estás obligado por el país es decir el Perú obviamente llevó la candidatura de Susana Villarán pero una vez que la señora Susana Villarán fue elegida miembro de la Comisión no representa al Perú y esto debe tenerse claro cuando un comisionado es elegido no representa a su país ¿por qué? porque tiene capturar con independencia por tanto el comisionado o el juez de la corte no es un representante del país a veces se escucha decir que tal juez no lo defendió que tal comisionado no lo defendió y es que no nos tienen que defender porque no representan al país cuando ganan ejerce su cargo con absoluta independencia del país del cual viene y obviamente para asegurarse todavía una mayor independencia cuando se abordan temas relativos al país del cual ellos son parte no participan en las sesiones ni votan sobre el particular cuando se trataba de un tema del Perú obviamente Susana Villarán no votaba cuando se trata de temas del Perú a nivel de la corte interamericana Diego García Sayán no vota porque no pueden votar no pueden ser parte ni emitir opinión en asuntos que tienen que ver con su país de nacionalidad y eso lo señala claramente el estatuto en este caso de la comisión interamericana y también lo va a señalar el estatuto de la corte interamericana Sus competencias ¿Cuál es la principal competencia de la corte interamericana la comisión interamericana perdón es justamente promover la observancia y defensa de los derechos humanos? La comisión interamericana actúa como un federal fiscal es decir recibe los casos las denuncias que se generan producto de la violación a un derecho fundamental consagrado en el pacto en la comisión americana cualquier particular que se sienta agraviado puede recurrir a la comisión interamericana la comisión interamericana va a ser una especie de fiscal que recibe la denuncia la va a investigar y se considera que hay elementos suficientes va a llevar el caso ante la corte interamericana ese es uno de sus principales trabajos pero también tiene otros realiza trabajos de promoción de derechos humanos la comisión interamericana tiene relatorías tiene relatorías por ejemplo sobre el tema de libertad de expresión tiene relatorías sobre los privados de libertad tiene relatorías sobre el derecho de la mujer ¿qué es lo que hacen las relatorías? promueven los derechos humanos emiten documentos relativos informes relativos a la situación de los derechos humanos en todos los países que son parte de la OE ¿no? por eso la función de la comisión primaria quizás la función más importante es hacer de ente acusador es hacer de ente fiscal pero otra de sus funciones es la promover derechos fundamentales y es una tarea que realiza ¿no? y la realiza justamente mediante estas relatorías mediante las llamadas visitas el loco etcétera y aquí lo tenemos más detallado para los estados signatarios y no signatarios de la corte o sea competencias generales ¿no? estimular la conciencia en América sobre los derechos humanos un trabajo que está obligado a hacer preparar estudios e informes solicitar información a los estados los estados están obligados a entregar toda la información que solicite la convención interamericana atender consultas y rendir un informe anual ante la asamblea de la OEA esos son trabajos que tiene que hacer la convención interamericana para los países que han firmado la convención y para los que no han firmado son tareas comunes para los estados que no han firmado la convención americana prestar atención a los artículos de la declaración americana de derechos de hombres y deberes examinar comunicaciones verificar como condición anterior si los proveedores y recursos internos de cada estado han sido aplicados etc. La corte entonces el primer gran organismo de protección y promoción de derechos humanos del sistema interamericano es la comisión pero el segundo organismo y sin lugar a dudas el más importante es la corte interamericana la corte interamericana es un organismo jurisdiccional ante todo por ello su función es justamente velar porque se cumpla la convención americana el gran instrumento de control la gran norma que debe ser cuidada por la corte es la convención americana de derechos humanos esa es la norma base sobre la cual la corte interamericana realiza su trabajo y esto debe tenerse muy presente a la corte no le importan las leyes de cada país a la corte le importa muy poco lo que digan las leyes de cada país lo que a la corte le importa es el respeto que el país tenga con la convención americana de derechos humanos eso es lo que le interesa a la corte interamericana y frente a la corte el país responde como uno solo frente a la corte el país es uno algunos de ustedes vio la exposición del Perú frente a la corte en relación a esta al caso Barrios Altos a este entredicho que se produjo a esta posición a esta diferente posición que se expuso delante de la corte lo que le dice el juez al procurador supranacional y al procurador de poder judicial es cuál es la posición del estado peruano el procurador supranacional le dice es la que yo tengo y el procurador del poder judicial dijo no es la mía y lo que le dijo el juez es oiga frente a la corte el Perú es uno solo cuál es la posición porque el estado responde como uno solo frente a la corte y se lo hace recordar el juez el juez le hace recordar que frente a la corte el Perú es uno y no puede haber varias posiciones ante la corte porque la corte nos evalúa conforme la convención americana que es igual para todo el Perú ¿cómo está compuesta la corte? la corte está compuesta también por siete jueces nacionales de los estados miembros de la OEA sean o no signatarios de la convención eso es interesante porque en principio uno podría pensar de que deben ser jueces solamente aquellos países que han reconocido competencia contenciosa de la corte pero no es así cualquier país miembro de la OEA aunque no haya firmado aunque no haya reconocido la competencia contenciosa de la corte y ni siquiera que haya firmado la convención americana puede ser juez por eso es que la corte tiene jueces que son americanos son americanos no han firmado ni la convención ni la corte pero si pueden ser jueces porque el estatuto lo permite por un periodo de seis años con reelección una sola vez y renovación escalonada quien es actualmente el miembro representante del Perú o en todo caso peruano miembro de la corte interamericana el doctor que es a su vez presidente de la corte interamericana en cuyo cargo ha sido reelecto o sea tiene para un periodo más justamente como miembro de la corte interamericana los jueces titulares son también elegidos por los estados es decir no se trata de que de vuelta existe una mano que selecciona a los jueces no cada estado lleva su propuesta y si encuentra consenso se convierte en juez en este caso el Perú llegó a una candidatura que encontró consenso y se convirtió en juez de la corte interamericana el mandato de estos jueces puede prolongarse es decir si pasan estos seis años adicionales que en este caso tiene el doctor Diego García Zayán y no se elige reemplazo él tiene que continuar en el cargo hasta que la OEA elija un juez o sea su obligación es mantenerse en el cargo hasta que sea reemplazado por otro juez porque a veces la elección no es inmediata puede ocurrir que vence tu mandato y no se elige juez entonces tiene que esperar la elección de un juez justamente para dejar vacante el cargo ahora bien existe en la figura de los jueces ad hoc y hay que explicar de qué se trata justamente el juez ad hoc si se tratara un caso del Perú por ejemplo el doctor Diego García Zayán no podría votar no podría hacer parte no podría conocer el caso pero el estatuto reconoce que cada país ante la corte interamericana puede nombrar un juez ad hoc es decir el Perú en este caso si tiene un caso ante la corte puede nombrar un juez un juez ad hoc y ese juez se incorpora se incorpora al seno de la corte se convierte en un juez más de la corte se convierte en un juez ad hoc pero ello tampoco quiere decir que este juez ad hoc se encuentre en la corte para defender al país del cual proviene o al juez o al país que lo nombra el juez ad hoc es una figura por la cual se le hace parte de la corte para que pueda en este caso instruir o pueda explicar cómo funciona el sistema jurídico en su país pero eso no quiere decir que vaya a defender al país cuando se hacen juez ad hoc también son independientes ¿no? el Perú por ejemplo en muchos casos nombró jueces ad hoc y los jueces ad hoc terminaron fallando en contra del Perú algunos pueden decir que es traidor no nombre el Perú y vota en contra del Perú no no se trata de eso se trata de que una vez que se constituyen como juez ad hoc guardan también independencia frente al Estado ¿no? un doctor un notable jurista que fue muchos años juez ad hoc para muchos casos ha sido justamente un miembro de este colegio de abogados la organización y funcionamiento la corte tiene su sede en San José de Costa Rica ¿no? según el estatuto de la corte el estatuto de la corte que es algo así como una especie de código procesal es aprobado por la Asamblea General de la OEA el corum para resolver es de cinco miembros es decir para hacer sentencia se necesitan cinco votos existe una comisión permanente cuando no hay sesiones lo que ocurre con la corte y por qué los casos demoran tanto en resolverse es porque tienen periodos de sesiones no se trata de un órgano jurisdiccional que resuelva o despache todos los días la corte despacha por lo general cuatro o cinco veces al año ¿no? en la cual ve todos los casos que tiene en orden cronológico no se trata de un órgano jurisdiccional que funcione siempre por eso es que un caso en la corte interamericana puede tardar mucho en resolverse ¿no? porque no sesiona siempre porque sesiona por periodos una semana cada tres meses por ejemplo ¿no? y en esa semana que sesiona conoce todos sus casos o todos los casos que puede conocer no sesiona de forma permanente existe un con la comisión permanente es decir el presidente puede resolver asuntos urgentes y para ello puede contar puede nombrar algunos jueces que van a resolver justamente estas cuestiones urgentes puede realizar las sesiones en todos los países cuáles son miembros de suscriptores de la competencia contenciosa de la corte por ende hasta hace unos años la corte interamericana realizó una sesión aquí en el Perú ¿no? la realizó en el Poder Judicial en esta ocasión todos los casos de la corte a nivel de todas las Américas fueron resueltos aquí en el Perú ¿no? pero así como resuelven el Perú así como sesionan en el Perú también sesión en Colombia sesión en Ecuador sesión en Panamá en cualquier país puede venir a sesionar ¿no? en cualquier lugar puede sesionar de forma regular sesiona obviamente en su sede en Costa Rica pero ha sido costumbre de la corte durante todos estos años en sesionar en diversos países miembros que han reconocido la competencia contenciosa de la corte procedimientos ante la comisión interamericana ¿cómo llegar? ¿cómo funciona el sistema interamericano de protección de derechos humanos? cuando una persona siente que ha sido vulnerada o estima que sus derechos han sido vulnerados tiene la oportunidad de presentar una demanda en primer término debe hacerla ante la comisión interamericana de derechos humanos como ya señalé ahora para presentar la comisión interamericana quizás no se lo mencioné tiene su sede en Washington ¿no? ustedes podrán pensar hay que ir hasta Washington para demandar no existe la posibilidad de denunciar o presentar denuncias online ¿no? y también existe la posibilidad de enviar todos los documentos de la denuncia directamente a Washington no se ha establecido un protocolo un formulario por el cual la comisión interamericana recibe todas las denuncias que le lleguen ahora existe un plazo de caducidad es decir la demanda solo puede plantearse hasta 6 años después de cometida la vulneración ahora eso es una circunstancia que hay que tenerla presente en su real dimensión ¿a qué me refiero? si la afectación es continua obviamente no corre ningún caso prescriptorio ¿no? es decir una persona que aduce que se encuentra condenada injustamente podrá recurrir a la comisión interamericana todo el tiempo que dure su condena porque la afectación es permanente desde que la afectación cesa corre el plazo de prescripción un elemento importante que evalúa la comisión interamericana es el tema de la litispendencia cuando uno va a recurrir a la comisión interamericana no debe haber recurrido antes a otro organismo internacional si alguien se fue a un comité de naciones unidas o si alguien se fue a otro mecanismo internacional de protección de derechos humanos por el mismo asunto no puede recurrir a la comisión interamericana primero tendrá que esperar que termine de procesar el otro mecanismo la otra institución para luego poder recurrir ante la comisión interamericana y otro elemento importante es que no se trate obviamente de cosas juzgadas es decir de un asunto sobre el cual la comisión interamericana ya haya sentado precedentes si la comisión interamericana se pronunció en un determinado sentido no vale la pena presentar otra vez el mismo pedido si ya te dijo que no ya no cabe volver a presentarlo nuevamente otro elemento importante es justamente la el análisis que se hace sobre el estado o sea del país del cual provenga la comunicación a que me refiero un ciudadano de los Estados Unidos no puede recurrir a la comisión interamericana ¿por qué? porque Estados Unidos no le ha reconocido competencia a la comisión interamericana para conocer casos pero un ciudadano americano que sus derechos sean vulnerados en el Perú si puede acudir a la comisión interamericana ¿por qué? porque la afectación es dada en un país que si es miembro de y que si le ha reconocido competencia a la comisión interamericana el caso más palpable podría ser el de Lori Berenson Lori Berenson no hubiera podido acudir a la comisión en Estados Unidos porque Estados Unidos no es parte de la convención pero si lo ha hecho porque la afectación a su derecho se cometió aquí en el Perú y el Perú si es parte de la convención si es parte si le ha reconocido competencia contenciosa a la comisión interamericana por tanto su denuncia si procedió y al final como sabemos la corte interamericana falló en contra del Perú es decir la competencia de la corte de la comisión y de la corte viene dada por el lugar donde se comete la afectación si la afectación es cometida en un país que es signatario que le ha reconocido competencia a la corte interamericana y portando a la comisión entonces si puede conocer el caso pero si la afectación es cometida en un país que no ha reconocido la competencia contenciosa simplemente le va a decir al ciudadano ¿sabe qué? lo siento yo no puedo conocer su caso porque en su país donde se ha cometido la afectación no es signatario no me ha reconocido competencia sí eso vale todos nosotros tenemos protección en cualquier país porque en nuestro país sí le ha reconocido competencia en la corte el gran problema va a ser los efectos jurídicos de la sentencia debido a que si uno es afectado en los Estados Unidos la comisión y la corte pueden tener competencia pero el fallo no va a ser cumplido porque no le ha reconocido competencia en este caso Estados Unidos al país digamos funciona así porque se trata de un asunto en el cual el Estado soberanamente decide aceptar la competencia nada obliga a un país a aceptar una competencia en este caso la competencia de la corte interamericana nada lo obliga si Estados Unidos no quiere hacerlo nada lo puede obligar a hacerlo por ende si no le reconoce competencia no se siente obligado a hacer lo que ella diga es un criterio jurídico básico ¿no? otro elemento importante es el elemento del tiempo ¿qué significa ello? que solamente puede conocer asuntos cuando el país ya era asignatario de la convención y la había reconocido competencia de la corte interamericana ¿qué quiere decir ello? a ver si ya se acuerdan ¿desde cuándo el Perú ha reconocido competencia a la corte? ¿desde cuándo firmó la convención? 78 la convención americana entonces hay dos cuestiones de tiempo y de lugar que son elementales para presentar una demanda tengo que tener bien claro primero si mi país es suscriptor de la competencia de la corte primer elemento si mi país si el país donde estoy es también suscriptor de la competencia de la corte saber desde cuándo el país es miembro o es suscriptor de la corte son elementos importantes al momento de determinar si una demanda va a proceder o no va a proceder el caso de Venezuela por ejemplo Venezuela formalmente ha decidido retirarse de la competencia contenciosa de la corte interamericana perfecto ya presentó los documentos respectivos ha decidido renunciar retirarse de la competencia contenciosa eso quiere decir que los venezolanos ya no pueden recurrir a la comisión interamericana no porque el efecto del retiro se da dos años después o sea se retira hoy pero formalmente recién se acaba dos años después es decir más o menos en el 2015 los ciudadanos venezolanos ya no van a poder recurrir a la comisión porque ya Venezuela se retiró y pasó el tiempo que todavía los ciudadanos tenían protección de la competencia contenciosa de la corte pasado ese tiempo ya no pueden recurrir dígame lo que pasa es que el Perú Fujimori no siguió el procedimiento Fujimori ordenó una salida inmediata de la competencia contenciosa de la corte y eso es imposible y se lo hizo saber justamente la corte y por eso no lo aceptó Fujimori sabía bien que existían todavía dos años más en los cuales la corte podía emitir sentencias y recibir denuncias lo que pretendía Fujimori es que ese retiro fuera inmediato y eso no está contemplado en el tratado era un imposible jurídico porque el tratado no lo contempla y nadie puede ir contra el tratado o sea lo que le dijeron simplemente fue oiga el retiro inmediato es imposible jurídicamente porque el tratado señala que existe un plazo de dos años para que el retiro surte efecto y usted no puede imponer una ley sobre la vigencia del tratado así de simple y por eso no le aceptaron el retiro y por eso es que la corte emitió sentencias de todas maneras en el caso de Barros Altos o sea era un imposible jurídico pretender un retiro inmediato lo que ha hecho Venezuela parece ser algo más conforme al derecho es decir ha presentado su carta diciendo ¿saben qué? hasta aquí llegué me retiro de la competencia la corte la OEA en general la corte le ha dicho bueno si tú lo deseas retírate pero acuérdate que todavía tengo competencia por dos años más ¿no? y en esos dos años toda sentencia que yo dé todavía es vinculante para ti o sea en esos dos años todas las sentencias que se emitan todavía son vinculantes para ti es decir todavía estás obligado a hacerme caso por dos años ya ha pasado ese tiempo ya si quieres de hecho no me vas a hacer caso ¿alguien más se va a decir una pregunta? ok ya denunció ya denunció la competencia contenciosa ya depositó el documento formal de retiro de la competencia de la comisión de la competencia contenciosa de la corte ah de la convención no no se retiró de la convención creo que eso sería ir demasiado lejos o sea un país puede retirarse de la competencia contenciosa de la corte pero retirarse de la convención americana no creo que sea posible ¿por qué? porque retirarse de la convención americana para un país que ya está firmado que ha firmado de la competencia que ha firmado de la convención implicaría una seria responsabilidad internacional ¿no? de poder hacerlo pueden pero se trata de una circunstancia de mayor envergadura no creo que Venezuela llegue a ese nivel ¿sí? perdón aquí su compañero ¿se retira no tiene adicción de un cielo? no ¿y si quiere regresar al nuevo tiene que adquirir un visión especial o después de atrás y puede volver a la elección? ninguna basta su deseo de volver ¿no puede estar aquí si imaginemos que Chávez pierde las próximas elecciones y el próximo presidente dice oiga retirarse de la competencia contenciosa fue una locura volvamos a la competencia contenciosa y vuelve a la competencia contenciosa eso no hay ningún inconveniente puede ocurrir en todo caso las puertas siempre van a estar abiertas porque se trata de un mecanismo de protección de derechos humanos por tanto tiene que dar las máximas facilidades posibles para que siempre sea factible que ella pueda proteger justamente derechos humanos es una situación plausible situación distinta ocurre ocurre en Europa cuando se es miembro por ejemplo para ser miembro de la Unión Europea los países tienen que firmar y tienen que ratificar el convenio europeo de derechos humanos y si un país quiere denunciar el convenio inmediatamente es expulsado de la Unión Europea ¿no? circunstancia que no la tenemos regulada de esa manera aquí en nuestra latitud ¿no? digamos en nuestra latitud sería posible denunciar la convención americana no habría prevista ninguna consecuencia directa pero en Europa no se puede porque te expulsan de la Unión Europea de inmediato ¿no? un país que reconoce la competencia del convenio europeo no puede luego retirarse porque si no es expulsado de la organización de manera inmediata ¿no? ¿alguna pregunta? ok la fase contradictoria a nivel de la convención interamericana es posible presentar prueba y establecimiento de hechos es decir se puede probar ahora a este nivel la carga de la prueba se invierte es decir quien debe probar que no afectó es el Estado por un principio obvio ¿quién es más poderoso? ¿el ciudadano que denuncia o el Estado? Estado la persona alega y el Estado debe probar que no vulneró ¿no? el Estado debe probar que no vulneró ¿cuáles son los medios para recabar pruebas? pedidos de información audiencias investigaciones etcétera todo aquello que se pueda aducir la búsqueda de una solución amistosa durante toda la fase de la Comisión Interamericana siempre va a ser posible que los Estados lleguen a una solución amistosa siempre va a ser posible que el Estado diga ¿saben qué? en verdad tiene razón yo le vulneré su derecho y la Comisión siempre va a tender el puente para que efectivamente se llegue a un acuerdo y ahí termina el proceso ¿no? siempre va a ser posible llegar a este acuerdo que el Estado reconozca efectivamente si yo violaré el derecho y por ende yo reconozco y accedo a todo lo que usted me plantea o accedo a estos puntos los otros no se lo doy etcétera pueden llegar a un acuerdo ¿no? pero cuando llegan a un acuerdo ese acuerdo es obligatorio y justamente la propia Comisión supervisa que el acuerdo se cumpla ¿no? si un país llega a un acuerdo amistoso con el demandante ese acuerdo tiene valor es ejecutorio y si el país no lo cumple inmediatamente el caso se va directamente a la Corte y la Corte va a fallar en contra del país como es obvio porque el Perú digamos si el país reconoce que ha vulnerado un derecho y ha accedido a hacer algo y luego no lo quiere hacer resulta obvio cuál va a ser la decisión de la Corte ¿no? eso no habría que explicarlo mucho un ejemplo palpable de una solución amistosa fue por ejemplo el caso de los jueces instituidos por el Consejo Nacional de la Magistratura ¿no? todos los jueces que fueron instituidos presentaron su denuncia ante la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana instó al Perú a firmar una solución amistosa resultaba obvio a todas luces que el Perú iba a perder el caso ante la Corte y por ende el Perú inteligentemente firmó un acuerdo con los jueces por los cuales se comprometió a reintegrarlos a todos ¿no es cierto? cosa que el Perú hizo a todos los reintegró al Poder Judicial y el Perú no le quedaba otra porque si esos casos hubieran llegado a la Corte Interamericana el Perú hubiera sido sentenciado por la Corte por ende el Perú vio por conveniente mejor llegar a una solución amistosa y decirle ¿saben qué? y le doy la razón ¿dónde firmo? ¿no? y firmó y todos los jueces fueron reincorporados al Poder Judicial con determinadas condiciones que la Corte que el Estado probó no puso para esta reincorporación que fueron aceptadas por los propios demandantes porque si el demandante no acepta la condición que le pone el caso continúa hasta la Corte Interamericana ¿no? pero en este caso se llegó a un acuerdo el Perú aceptó reponerlos y con eso la Comisión cerró el caso y no llegamos al proceso ante la Corte Interamericana lo que la Comisión Interamericana siempre va a intentar es llegar a un acuerdo al final de todo el procedimiento la Corte puede tener la Comisión perdón puede tener su informe y decirle señores Estado sería bueno que lleguen a un acuerdo porque si no llegan a un acuerdo yo voy a tener que denunciarte ante la Corte y le da un plazo al Estado para que acepte o no acepte la recomendación que le dan si no acepta el Estado irremediablemente se van al proceso contencioso ¿no? y de hecho así es como ocurre sí también hay solución amistosa también puede suscribirse una Comuna solución amistosa o allanarse allanarse quiere decir reconocer toda la responsabilidad internacional en gran parte sí porque se trataba de hechos en los cuales había poco que controvertir otro caso interesante o que el Perú se hallanó fue por ejemplo el caso de los hechos ocurridos en Castro Castro en el año 92 si se trata de un caso en el cual el Perú ha sentenciado a los que comitieron esos hechos el Perú reconoció que había vulnerado derechos obviamente no te puedes defender tienes que llegar a un acuerdo porque nada vale ir a un proceso contencioso sabiendo que vas a perder ese es un asunto que te genera aún mayor responsabilidad internacional quizás hubieron a ver elementos que pudieron negociarse mejor con la comisión pero negar el fondo resultaba imposible o sea negar la responsabilidad internacional era imposible porque el propio Estado peruano ya lo había reconocido o sea ya había reconocido que había vulnerado derechos entonces por tanto no puede negar lo que ya reconoció ¿no? ¿cuál es el procedimiento entonces de la comisión? tenemos que llegar a la comisión la comisión establece la competencia realiza este examen de admisibilidad como ya hemos visto ¿no? luego pasa este procedimiento de conciliación ¿no? si hay acuerdo termina el proceso ¿ya? si no hay acuerdo pasan a la consideración del asunto la decisión de la comisión aquí es donde la comisión hace un informe ¿no? y este informe justamente es puesto en consideración del Estado ¿no? y cuando el Estado no le hace caso al informe ¿no? lo que hace obviamente es pasarlo a la competencia contenciosa de la Corte cuando la comisión determina de que la denuncia no tiene fundamento lo que hace es publicar un informe en el cual le explica al ciudadano a la persona que denunció que no tiene razón ¿no? ni sabe qué señor ciudadano usted no tiene la razón y se lo explica directamente ¿no? tenemos esa fase del proceso y cuando no se llega a un acuerdo amistoso cuando ya el Estado ha rechazado la oportunidad de un acuerdo amistoso tenemos lo que constituye ya el proceso contencioso ¿no? el proceso contencioso empieza cuando la comisión remite el caso a la Corte o sea como cuando el fiscal denuncia es un asunto parecido ¿no? en este caso cuando la comisión decide llevar el caso a la Corte en ese momento se abre el proceso contencioso entonces se presenta la demanda ¿no? se produce el examen preliminar de la demanda para ver si cumple con todas las exigencias que establece el Estatuto se establece la competencia porque un elemento importante para la Corte va a ser establecer si es competente o no para conocer el caso puede ser que la comisión lo haya recibido pero se haya equivocado y no sea competente entonces lo que hace es establecer si corresponde o no corresponde que él conozca el caso que ella conozca el caso se inicia la fase escrita se traslada la demanda en ese momento la demanda presentada por la comisión es trasladada al Estado el Estado la recibe y tiene justamente la oportunidad de poder hacer lo siguiente puede presentar excepciones es decir el Estado se defiende como se defiende cualquier litigio ¿cuáles son esas excepciones más comunes? falta de agotamiento de la vida interna para recurrir a la corte interamericana en general a la distancia interamericana se exige justamente haber agotado la vida interna entonces una de las alegaciones más comunes es que no se agotó la vida interna ello constituye una excepción y como excepción se resuelve en audiencia ¿no? si son acogidas si esa acogida de la excepción presentada por el Estado termina el proceso como es obvio como cualquier proceso pero si son rechazadas las excepciones preliminares el proceso continúa en la llamada fase oral no es un proceso que se ve simple ¿no? te rechazan las excepciones y luego se va a lo que constituye ya la fase oral en la fase oral se producen las alegaciones de todas las partes de todos los medios de pruebas se actúan se escuchan etcétera y al final tenemos la sentencia existe un recurso de interpretación un recurso de revisión propiamente de errores materiales y un recurso de interpretación pero las sentencias son inapelables no hay instancia donde apelar si la corte falla en contra tuyo tienes que cumplir lo que la corte dice si no entiendes la sentencia lo que puede ser es pedir un recurso de interpretación por el cual tu le pides al estado tu le pides a la corte por favor señorías que explíqueme que es lo que quieren que yo haga ¿no? y es que de supuesto la corte puede emitir una sentencia de interpretación ahora existe otro procedimiento los procedimientos perdón esto ocurre cuando existe un error material pero no de fondo jamás de fondo no se puede apelar el contenido de la corte existen procedimientos auxiliares que son los que están por acá y no se ven bien ¿qué ocurre? cuando se presenta una circunstancia urgente por ejemplo que alguna persona denuncie que su vida está en grave peligro ¿no? y esta denuncia llega a la comisión interamericana la comisión puede pedirle a la corte la adopción ¿de qué cosa? de medidas provisionales lo que sería una especie de medida cautelar entonces la corte interamericana analizando el caso puede conceder una medida cautelar y decir al estado estado usted tiene la obligación de no atentar contra la vida de esta persona y va a mantenerse esta medida cautelar hasta que yo resuelva el fondo ¿no? esa es la llamada medida cautelar o sea la comisión le pide a la corte que adopte una medida cautelar y la comisión la corte evaluando el caso adopta una medida cautelar existen en el Perú muchos casos también de medidas cautelar una en particular de un médico al cual se le otorgó una medida cautelar en virtud de su mal estado de salud entonces la corte interamericana ordenó como medida cautelar que él no sea sacado del hospital y continuó del hospital hasta que falleció ¿no? porque la corte lo había ordenado como una medida cautelar eso es un proceso por el cual se busca proteger el derecho de la persona hasta que la corte obviamente asuma una posición particular una medida cautelar puede ser revocada si aparece un elemento que así lo hace patente ¿no? ¿alguna pregunta? dígame ¿qué es la ciencia cierta? ¿qué es la ciencia cierta? para continuar con el proceso es decir porque para el estado peruano puede significar que el proceso está abierto pero para ojo de la corte interamericana el hecho de que un proceso judicial continúe ventilándose puede significar lo contrario es decir lo que la corte no hace y quizás no he explicado bien es establecer responsabilidades individuales o sea nadie puede ir a la corte para que lo declaren inocente ¿no? ni la corte puede declarar a alguien culpable lo que la corte hace es reconocer la responsabilidad del estado y es una precisión importante la corte cuando ha fallado en contra del Perú en muchas ocasiones no ha dicho este señor no es terrorista lo que ha dicho es que el estado peruano no ha cumplido con sus obligaciones referidas a la convención americana pero la corte jamás establece responsabilidades individuales porque no es una corte penal por tanto él no dice la corte no dice él es culpable y él es inocente eso no hace la corte interamericana la corte establece simplemente que el estado incurrió en responsabilidad porque ha vulnerado un señalamiento de la convención americana por tanto lo que le interesa a la corte en este caso en el caso de Chivín de Huerta como otros casos es por ejemplo que se sancione de manera efectiva a los que hubieran cometido una vulneración en este caso contra el derecho a la vida una ejecución extrajudicial eso es lo que le interesa a la corte establecer que el proceso está abierto y que por eso no se ha terminado de sancionar es otro tema que habría que ver si la corte lo evalúa de la misma manera porque la corte lo que quiere es ver sobre este tema una sanción a los responsables de una ejecución extrajudicial si se quiere debatir si hubo ejecución extrajudicial o no eso será otro tema eso será otro tema y seguramente de los más relevantes que tendrá que establecer la propia corte interamericana en este caso en concreto es otro asunto ¿alguna pregunta? dígame claro la competencia de la corte están dadas por lo que significa la reparación en este caso significa que obviamente si ha habido una vulneración a un derecho corresponde también que el estado otorga una debida reparación eso es parte consustancial a lo que significa reparar la vulneración en un derecho o sea no se trata no podría ser que declare efectivamente te vulneraron tu derecho ¿ya estás conforme? no o sea tiene que obviamente haber una reparación por parte del estado por el daño que ha ocasionado por un lado que es la reparación económica pero de un tiempo a esta parte la corte también ha insistido en la necesidad de que el estado haga reparaciones simbólicas ¿no? en este caso lo que se le exige o que la corte exige a los países por medio de su jurisprudencia es básicamente señalar o que pueda ofrecer algún tipo de disculpa pública por el daño ocasionado y el compromiso de no volverlo a ocasionar pero jamás va a especificar qué es lo que quiere o sea la corte jamás pidió que le hagan el ojo que llora la corte dijo ustedes deben hacer una fórmula deben de alguna manera el estado debe demostrar su arrepentimiento para haber vulnerado derechos fundamentales que al Perú se le haya ocurrido que sea el ojo que llora es cuestión del Perú no de la corte ¿no? la fórmula como el Perú lo hace es un asunto del Perú obviamente el Perú podrá de hecho lo ha hecho ofrecer el ojo que llora como un medio de reparación es decir el estado peruano ha dicho ¿saben qué señoras cortes? yo les ofrezco el ojo que llora como un medio de pedir disculpas a todos los afectados por la violación de derechos humanos pero ha sido el Perú que lo ha ofrecido no ha sido la corte lo que lo ha obligado la corte no le ha dicho que quiere solo le ha dicho tienes que hacer un mecanismo de disculpas al Perú se le ocurrió ofrecer el ojo que llora pero nunca de manera con nombre dijo yo quiero esto eso no ha sucedido ¿sí? por supuesto en este caso habría que ver si la corte en algún momento falla porque puede ocurrir que la corte demore mucho en fallar realmente le dan impulso a aquellos casos que le parecen más importantes porque hay muchos casos que la corte demora años en resolverse como otros que se resuelven más rápido dependiendo del impulso que le den digamos creo por la propia trascendencia de los casos que se presenten cuando falle sobre el caso en particular podrá decidir qué es aquello que el estado deba hacer en este caso si la persona afectada ha muerto lo que corresponderá si es que encuentre el estado peruano culpable es establecer reparaciones para los herederos etcétera que la corte hace una separación entre lo que es los gastos que incurrió en el proceso con lo que es la propia reparación porque a veces la corte no ordena la reparación sino lo que ordena es que el estado devuelva a la persona los gastos que incurrió en el proceso que es distinto ordenar una reparación porque en muchos casos la corte lo que ha dicho es el estado está obligado a devolver los gastos que se ocasionaron durante el proceso pero no ha obligado a pagar una reparación a veces se ordena las dos a veces se ordena que le paguen lo que costó el proceso y que le paguen reparación pero puede que a veces solo ordene el pago de lo que costó el proceso y nada más lo establezca así en su sentencia ¿alguna pregunta? sí se habla mucho de la biología de la corte y de la comisión cada estado se entra en la comisión de la corte pero ¿cuáles son los requisitos que tienen que sufrir porque tienen que ser para hacer las zonas minerales no sé si está volando no 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 para la comisión para la corte sí para la comisión no pero mi pregunta abajo es que justo ¿qué es lo que hiciste lo que usted no puede decir? porque justamente se le puso la biología ¿no? que tiene la izquierda ¿no? 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 lo que le importa en este caso como condición objetiva para la comisión interamericana es un trabajo desarrollado en materia de derechos humanos los miembros por ejemplo de la comisión actuales algunos de ellos son profesores y catedráticos universitarios la mayoría de ellos vinculados directamente a investigaciones referentes a derechos humanos ¿no? como la autora Sonia Medina de Chile por ejemplo que es una catedrática con muchos títulos académicos en materia de derechos humanos o sea el requisito fundamental para ser comisionado es justamente demostrar una trayectoria de defensa de los derechos humanos no existen otros requisitos adicionales ahora bien ganar la elección es un tema de obviamente tener mucha capacidad de establecer vínculos políticos con otros estados porque la votación se da por estado es decir el Perú para que elijan a su zona de Villagrán ha tenido que desarrollar una estrategia política con otros estados para que voten a favor de la ciudad de Villagrán y en general si un país quiere que su juez sea que su juez o su comisionado sea elegido tiene que desarrollar toda una estrategia política que vaya a ese fin ¿no? porque si no no va a ganar ahora puede ser que el peso propio de la persona sea también un elemento que incida mucho en los que van a votar ¿no? que son los representantes de los países de la OEA en general depende del grado de negociación que se establezca pero recordemos algo muy claro es una votación y obviamente los países se alinean conforme lo hacen determinadas tendencias por ejemplo para nadie es un secreto que Estados Unidos tiene mucho peso específico de la OEA y el voto de los Estados Unidos va a traer consigo el voto de otros países pegados a la órbita de los Estados Unidos también también el voto de Venezuela es muy importante porque Venezuela tiene un conjunto de países que le son aliados que van a votar conforme Venezuela vote y se van formando bloques dentro de la propia OEA cuando uno de los bloques gana va a tener su candidato hecho comisionado o hecho juez para ser juez si le piden ser abogado ¿no? y obviamente lo que le van a pedir también es un compromiso con la defensa de los derechos humanos y también se enmarca en un periodo de negociación política muy importante para lograr ser juez o sea no es un asunto menor obviamente los Estados saben que se están obligando y que se están jugando mucho cuando eligen a una persona como juez de la Corte Interamericana pero si pierdes una votación si muchos Estados están disconformes con las sentencias de la Corte Interamericana Colombia por ejemplo Ecuador también está en desacuerdo con muchas sentencias de la Corte lo que se les ha sugerido siempre es buscar alianzas que le permitan escoger mejores candidatos a miembros de la Comisión y de la Corte Interamericana porque no hay otra forma de cambiar la jurisprudencia de la Corte ¿no? y eso es algo real se trata básicamente de una negociación política muy importante y eso es innegable ¿no? existe obviamente el currículum personal va a ser muy importante y también lo va a ser la negociación política que pueda haber por el Estado ¿no? en este caso el Perú no tiene comisionado actualmente porque apoyó creo justamente la comisionada de Chile para que sea miembro de la Comisión Interamericana Diego García Sallán el juez porque ha conseguido consensos también para ser juez es decir es una estrategia de negociación política sin lugar a dudas importante y de mucho peso ¿no? el currículum importa pero la negociación política va a importar más y de eso no cabe duda ¿no? ¿alguna pregunta adicional? ok no trabajamos Tribunal Constitucional pero creo que eso lo podemos entender más fácilmente muchas gracias aplausos